¿Qué es la constelación de Orión? El resto de constelaciones, pero nos vamos a ceñir ahora a una que está directamente relacionada con la de Orión y es Eridanus. Ya sé que para la mayor parte de personas decimos Eridanus y nos quedamos prácticamente igual, si no estamos versados en la astronomía. Pero mirad Eridanus, ¿qué tipo de constelación es? Aquí tenéis una representación, ya veis en blanco y negro. No sé si veis toda una forma serpenteante. Bueno, todo lo que veis dentro de esta forma serpenteante está lleno de estrellitas. Veámoslo de este otro modo gráfico. Mirad Eridanus, si seguís todo el trazo verde principal que tenemos en pantalla, nos lleva hasta la constelación de Orión. Como si de Orión saliese este río. Vamos a ver hoy precisamente, siguiendo con lo que nos decía el señor Ballinger en su libro El testimonio de las estrellas respecto a la verdad profética, algo que verdaderamente no tiene desperdicio. Nosotros después vamos a añadir unos cuantos detalles que creo que vale la pena que comentemos para ampliar los conceptos que da él en este libro. Y que a veces, debido a las creencias de este señor, no pueden quedar quizás del todo claras. Hoy vamos a ver unos detalles adicionales que creo que no tienen desperdicio tampoco. Pero antes miremos esto. Para hacer un poco de memoria. Estuvimos hablando de Tauro. Su significado, en definitiva, es viniendo, rigiendo. Estuvimos hablando de Pleiades. Su significado, congregación del juez, regidor. Estuvimos hablando de Orión. Luz, saliendo como la luz, la luz del cielo. Y Betelgeuse, la avenida de la rama, el retoño. Una vez hecho un poco de memoria al respecto, vamos a adentrarnos, para recordar a que tenéis la constelación de Orión, y no sé si veis donde tiene el pie alzado el cazador, que justo delante de su espinilla pone un nombre, Eridanus, y algo surge desde su pie en diagonal hacia la derecha y arriba. Pues esta es la constelación de Eridanus. Ya veis, toca prácticamente a los pies del cazador de Orión. Miremos qué nos dice el autor del libro aquí sobre Eridanus, que ya le pone el río del juez. Aparece el río de ira para sus enemigos. Aparecen todas las ilustraciones, como saliendo del pie de Orión. Algunos han visto en él al río Po o al Éufrates. Nosotros, por el significado y por la posición, vemos en él el río del juez. En el Zodíaco de Dendera hay un río bajo el pie de Orión. Se llama Petat, que significa la desembocadura. Es una inmensa constelación y está dibujada a menor escala que las otras. Consta de 84 estrellas, de ellas una de primera magnitud, una de segunda, ocho de tercera, etc. La más brillante en la desembocadura es Achernar, o sea, la parte inferior del río. Mirad la importancia del significado de los nombres de las estrellas. La siguiente en la fuente es Cursa, que quiere decir inclinada. La siguiente en el recodo del río se llama Zourac, en árabe, el que fluye. Otras estrellas no identificadas son Feat, boca, de río, y Oza, que sale. Aquí tenemos, pues, un río que fluye a partir de Orión. Va descendiendo hasta que se pierde de vista. Cetus, el monstruo, trata en vano de pararlo. Es el río del juez y habla del juicio en que los malos serán echados en el lago de fuego. Luego terminaremos de matizar estos conceptos que él aquí presenta. Al principio estaría asociado con fuego y los mitos griegos aún preservan la idea. Según sus fábulas, Faetón, la estrella Feat probablemente, que conducía el carro del sol debido a alguna conflagración, fue lanzado al río donde lo consumió el fuego. La tierra entera sufrió como consecuencia de la conflagración y grandes superficies de la misma fueron quemadas. Vemos dos ideas preservadas, a saber, juicio y fuego. Arato nos dice a este respecto. Porque allí, pisado por plantas celestiales, y aquí tenéis a Eridanos, avanza Eridanos, hinchado por las lágrimas que brotan desde el pie levantado de Orión. Aquí, una vez más, os muestro ahora, para que veáis cómo está constituida esta constelación de Eridanos. El primer efecto es ver una cosa que parece casi un intestino, ¿no? Bueno, pues mirad cómo aquí va poniendo también la distinta cantidad de estrellas que hay, todas con sus nombres, o algunas de ellas aún se saben los nombres que tenían, y sobre esto es lo que está comentando precisamente el autor. Sigamos leyendo lo que él nos pone. ¿No es este un testimonio que luego confirma la Escritura? Daniel ve este mismo río, en su visión del día que ha de venir, en que el verdadero Orión saldrá en su gloria. Y mirad la aplicación que él da de esto. Ya veis que está haciendo referencia a la segunda venida de Jesús, según las palabras del autor. El texto que cita es, Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de muchos días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares, etc. Este es el río del juez, porque nos dice, Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Esto aparece en Daniel 7, del 9 al 11. Terminando de leer esta lectura, que nos escribió Ballinger, vamos a ver dónde está situado exactamente el texto de Daniel, donde él menciona aquí, como este río de fuego. Y vamos a analizar si solo se refiere a la segunda venida de Jesús, o hay algo más. Ya vemos que nos dice que el juez, aquí aparece también, el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Los que habéis venido siguiendo también las presentaciones de Escuela Sabática, que hemos dado últimamente, habréis notado que cuando el juez se sienta, y los libros son abiertos, no está haciendo referencia precisamente al momento de la segunda venida de Jesús, sino a un momento previo a ese hecho. Pero esto, la mayor parte de religiones cristianas lo ignoran. Mirad esas presentaciones de Escuela Sabática, donde vais a ver que muy claramente la Biblia nos daba detalles de que antes del día de la segunda venida de Jesús, hay el momento del juicio investigador. Y eso sucede a partir del 22 de octubre de 1844 en el cielo. Y si no sabéis a qué me estoy refiriendo, os diré que es cuando el juicio empieza por la casa de Dios, desde Adán hasta el último de los seguidores que se dicen que van a seguir a Dios de toda la historia. Y sobre ello se hace el juicio para determinar y poder mostrar quién va a ser salvo de su pueblo y quién no. Como dicen otros textos, el juicio empieza por su pueblo, por su casa. No voy a adentrarme más ahora en ello porque os remito una vez más a las presentaciones de Escuela Sabática que ya se están subiendo en el canal El Gran Engaño y dentro de poco también van a estar subidas en el canal Víctor Sambisens de YouTube. Y allí podréis ver cómo todo esto que estamos presentando aquí tiene una concepción mucho más amplia de lo que ve el autor en un principio. Sigamos leyendo lo que él nos escribe porque también es realmente interesante. Tenemos lo mismo en Salmo 97 del 3 al 5 en que se describe la escena en que el Señor reina. Fuego irá delante de él y abrasará sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbran el mundo y la tierra lo ve y se estremece. Los montes se derriten como cera delante de Jehová. Delante del Señor de toda la tierra. Mirad la descripción es el momento en que aparece Jesús por segunda vez cuando todo este hecho físico acontece en la tierra y habla de un fuego que irá delante de él y abrasará sus enemigos alrededor. Él lo relaciona automáticamente ya con ese río Heridanus. Y otra vez en el Salmo 53 leemos vendrá nuestro Dios no callará fuego consumidor hay delante de él y tempestad poderosa le rodea. Habacuc nos describe así la venida del Señor y el resplandor es como la luz del sol delante de su rostro va la pestilencia y a donde quiera que va salen carbones encendidos. Habacuc 3.5 Pues bien son textos que nos darían para comentar y mucho Ángel nos va a decir algo precisamente ¿no? No, no, no sigue, sigue lo busco ¿Qué es esto sino Orión y Heridano? Y otra vez escribe Isaías He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos encendido su enojo en medio de densa humareda sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume su aliento cual torrente que inunda como un río porque hace tiempo que hay un lugar de sacrificio dispuesto para Tofet sí para el rey Moloch profundo y ancho cuya pira es de fuego y mucha leña el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende y esto se halla en Isaías 30 versículos 27 33 Ángel va a decirnos algo ahora sí si referente a Habacuc 3.5 delante de su rostro iba mortalidad mortandad y a sus pies salían carbones encendidos está después de Habacuc 3.4 evidentemente que dice el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano y allí estaba de escondido su poder hemos demostrado en alguna escuela sabática y lo volveremos a mostrar si Dios quiere en las conferencias que estoy dando sobre el ciprés y que representa al final se hablará de este versículo y como rayos brillantes salían de su mano según el agua no sería de su mano sino de su costado y de su costado salió sangre y agua y fue precisamente cuando fue traspasado con la lanza de la cual también hablaremos y cuando esa sangre y ese agua cae encima del arca de la alianza ahí el juicio está puesto está preparado o sea el que no acepte a Cristo y el que no quiera aceptar que su mano nos lleva al lugar santísimo que realmente es aceptar el trabajo que está haciendo él en el santuario celestial luego viene este versículo es como si comparar al río de sangre y agua con el río de fuego arriba abajo pues que además tenemos otro río que es el dios Jordán que también desciende y está colocado en una situación especial y este podemos leer porque si no no te dejo no no la verdad es que cuando empezamos a enlazar conceptos nos damos cuenta que todo tiene una dimensión tremenda tremenda y vamos a ver que nos sigue diciendo aquí el autor de nuevo vemos en Nahum capítulo 1 versículos 5 y 6 los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten la tierra se agita su presencia y el mundo y todos los que en él habitan quien se sostendrá delante de su ira y quien quedará en pie en el ardor de su enojo su ira se derrama como fuego yo no sé si os estaréis dando cuenta que cuando nos cita el antiguo testamento al momento de la segunda venida de Jesús no nos está describiendo un panorama precisamente súper agradable para lo que va a acontecer en el mundo sino es de todo destrozado el antiguo testamento y el antiguo testamento